Nuestra siguiente invitada nacional, Comendas Madrid, el 18 de agosto de 1976, es la mejor jugadora de baloncesto que ha tenido nuestro país en toda su historia. A nivel de clubes, ocho ligas, nueve copas de la reina, cuatro supercopas de España, tres copas de Rusia, una superliga de Rusia, tres anillos de la WNBA, una Euroliga, tres mundiales de clubes, a nivel de selección, doscientas cincuenta y ocho internacionalidades, una medalla de bronce mundial, una de plata y tres de bronce europeas, y hace solo unos días, medalla de oro en el campeonato de Europa, disputado en Francia. Tenemos al teléfono a Amaya Valdemoro. Buenas tardes, Amaya. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. Bueno, lo primero, eso, enhorabuena por el reciente campeonato de Europa. Muchísimas gracias. Dieciocho años en la selección y acabas tu carrera ganando, Amaya. Mejor final imposible, ¿no? Bueno, pues es un final de cuento de hadas, la verdad. ¿Cuál crees que ha sido el secreto de esta selección para resurgir como el ave fénix y de no clasificarse para los Juegos de Londres pasar a ser oro europeo? Bueno, pues yo creo que ha sido un poco, pues, pasar dos años muy malos sin tener ningún tipo de éxito, sufriendo muchísimo y con un talento increíble que, por circunstancias, pues, no lo supimos aprovechar y hemos pasado dos años pasándolo muy mal. Y este año, pues, las ganas y el equipo y la convivencia que teníamos ha hecho que jugáramos un campeonato inolvidable. Os vais, Elisa Aguilar. ¿Y tú qué futuro crees que le espera a la selección absoluta a partir de ahora? Un futuro brillante. Seguro que con el talento que tienen y lo buenas que son y lo buena gente, pues, van a disfrutar del baloncesto muchos años. El baloncesto es el deporte con más licencias femeninas en España, cerca de 143.000. ¿Piensas que vuestra victoria animará a más chavalinas a dedicarse al baloncesto? Bueno, es que convencida. Todos los triunfos siempre son buenos para que se genere una mayor afición, ¿no? Y sobre todo por los deportes minoritarios. La Federación Española está haciendo un excelente trabajo en la apuesta por el deporte base, ¿no? Sí, eso es fundamental porque es el futuro al final. Es fundamental que se invierta dinero en la base, que se motive la gente, que las niñas jueguen para el futuro, para que las próximas generaciones se puedan colgar otra medalla al cuello. La gran mayoría de las integrantes de la selección juegan fuera de España. ¿Eso crees que es un hándicap para que las medallas sean más complicadas de conseguir o no? Bueno, las medallas difíciles de conseguir son siempre. No hay una medalla que no se consiga sin esfuerzo, trabajo y sacrificio. Así que, por mucho talento que tengas, tienes que trabajar muchísimo para poder conseguirlo. ¿Crees, Amaya, que se ha tratado bien en los medios vuestra victoria en el Eurobásquet o no? Sí, se ha tratado muy bien. Muy bien. Yo estoy sorprendida de la repercusión que hemos tenido, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero, ¿qué más tenéis que hacer para ocupar todas las portadas o ser protagonistas de las portadas de los periódicos de nuestro país? Porque eso sí que no ha sucedido. Bueno, pues es que el fútbol lo copa todo y es muy difícil. El baloncesto de hombre no lo consigue, entonces tenemos que ir poquito a poco como estamos haciendo. Pero, claro, evidentemente coincidisteis con la final. Ya sabes que en este programa no hablamos nunca de fútbol, pero tenemos que hacerlo en este caso. Coincidió vuestra final con la final de la Copa Confederaciones de Fútbol. Los chicos pierden, vosotras ganáis y, en cambio, los que salen en las portadas de los periódicos son ellos. ¿Eso cómo se come? Bueno, pues imagínate si hubiesen ganado. No hubiésemos salido. Es que es increíble. Es que no puede ser. Bueno, es así. Es que estamos acostumbradas. Poco a poco. Poco a poco. Y ya está. No hay que darle más vueltas. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Cada año tenemos una repercusión y ya está. Bueno, hablemos un poco más del Eurobasket. Habéis hecho un campeonato perfecto venciendo todos los partidos y, encima, en la final, ganáis a las anfitrionas. ¿Lo esperabais o no? Bueno, a medida que iba avanzando el campeonato, íbamos teniendo una mayor conciencia que podíamos, ¿no? Pero, vamos, al día uno del campeonato lo veíamos muy difícil. Muy difícil. En el podio te vimos emocionada mientras escuchabas el himno español. ¿Qué pensabas en ese momento, Amaya? Bueno, pues de toda la gente que me ha ayudado, de mi madre, que murió hace tiempo, de que vestir la camiseta de la selección va a ser la última, de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que te acuerdas de todo lo que has trabajado y de muchas cosas buenas. Pasas como un class. Dices que pensaste en tu madre. Tu madre, tengo entendido que te dijo, siempre que metas una canasta, acuérdate de mí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. La tengo siempre presente, ¿no? Pero en estos momentos, además... En la victoria y en todos los momentos la tienes presente, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eso es una cosa así. En una familia siempre marca, ¿no? Y, bueno, pues una madre siempre la tienes presente, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Por cierto, ¿es verdad que te llaman La Batallitas? Sí, es un campeonato. ¿Eso por qué es? Porque he estado todo el rato contando Batallitas, de 1990 y tanto, cuando ya llegué a la selección. Y ya te lo has ganado, pero vamos, con crecer, ¿no? Sí, sí. Además es que tengo muchas batallitas, entonces es normal. Claro. Supongo que será una pregunta difícil de responder, pero aparte de las medallas, ¿qué es lo más importante que te ha dado la selección en casi dos décadas que has estado en ella? Ah, mucho. Me he crecido muchísimo como persona. He madurado, he crecido también a nivel deportivo. Me han dado mucho cariño. No sé, yo creo que el baloncesto me ha dado todo, ¿no? He ganado muchísimas amistades. Es que el baloncesto me ha dado un montón de cosas. El oro de hace unos días, ¿podrías decir, podríamos decir que ha sido el momento más especial de tu carrera deportiva? Sí, porque es más emotivo, sí. Hay momentos muy especiales en mi carrera, pero bueno, es que claro, es que yo ya sabía que se cerraba, ¿no? El círculo. Entonces, pues, claro, eso más. En la selección os habéis juntado jugadoras veteranas de mitad de carrera, muy jóvenes. La unión del grupo dentro y fuera del vestuario es fundamental para vencer, ¿verdad? Sí, no, si no tienes una unión, por muy buenas que seas, eso se nota. Y es que además, es un hecho que es que todo el mundo me he dado cuenta desde fuera que estábamos muy unidas. El buen rollo que tenéis entre todas, ¿no? Sí, sí. He leído que la mañana antes de la final contra Francia jugasteis al fútbol. ¿Esto es habitual? ¿Por qué lo hacéis? Bueno, pues, un poquito para liberar tensión. Liberar tensión y olvidarte de lo que te estás jugando y es buenísimo. Supongo que esta pregunta te la habrán hecho mil veces, pero te la voy a hacer yo también. Has ganado multitud de títulos a nivel de clubes y a nivel de selección. ¿Tienes un lugar especial donde guardas todas estas medallas y trofeos o no? Sí, tengo abajo una vitrina. Tengo muchos trofeos. Lo que pasa es que están repartidos con mi familia, ¿eh? O sea, que no los tienes todos tú. No. ¿Y cómo has decidido eso? O sea, ¿al azar o...? No, porque los he ido dando a mi familia, ¿no? Porque sea así. Y en otro... Pero vamos a ver, ahora has terminado con la selección y tal y dices, ¡buay, pues ahora los quiero recuperar! ¿Se los pedirías a tu familia otra vez o no? Bueno, algunos me han dado, ¿eh? Sí, ahora, pero no. Bueno, los tienen ahí tampoco... Si es que al final eso es... Bueno, pues son trofeos, no pasa nada. Tengo muchos ya, por suerte. Por suerte, evidentemente, sí. ¿Por qué...? Han pasado ya muchos años de aquello, pero ¿por qué te decidiste por el baloncesto y no por otro deporte, Amaya? Bueno, yo empecé haciendo atletismo. Y bueno, pues mira, un día se creció el baloncesto de mi vida y hasta aquí hemos llegado, no lo sé. Me encantaba el del deporte y todos los deportes. Tengo entendido que tu sueño de pequeña era ser campeona olímpica de 1.500 metros, ¿no? Sí, 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 sí. Me encanta el atletismo. Me encanta el atletismo. Y los 1.500 me parece una prueba impresionante, arriesgante. ¡Qué bueno! Es que yo adoro el atletismo. O sea, no... Me trago todo lo que ponen en televisión, que por más de suerte es muy poquito. Muy poquito, desgraciadamente, sí. Bueno, en el mes de agosto tenemos una cita importante, o sea, que no te la vas a perder, no te vas a mover el sillón. No, bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que igual me voy a meter con vacaciones. Ah, vaya. En Madrid, sí. Vaya. Es que llega el Mundial de Moscú y bueno, y ya que te pones con los 1.500, vamos a tener ahí representantes bastante buenas en categoría femenina. Y estarán nuestra gran Natalia Rodríguez e Isabel Macías, ¿verdad? ¿Las conoces tú personalmente o no? Ah, no, no. Se me hizo correr. No, pero vamos, el atletismo ha pasado por momentos duros y bueno, a ver si empiezan a remontar el vuelo, que el atletismo siempre nos ha dado muchísimas alegrías. Y a ver todo lo que pueda haber, pues mejor. Ojalá la gente cogándose las medallas. Volviendo al baloncesto, ¿recuerdas la primera vez que cogiste un balón de baloncesto? ¿Recuerdas ese momento? Bueno, en el colegio, en el colegio. En el colegio jugaba todo, a bolígola, a baloncesto, a fútbol, a lo que fuese, a reglas. Vamos, todo tipo de balones y todo tipo de deporte, ¿no? Qué grande. Oye, ¿y se ha hecho duro el camino, Amaya? Bueno, es muy sacrificado. Parece más difícil, más fácil de lo que parece, ¿no? La vida de un deportista y realmente es muy duro. ¿Qué cosas has sacrificado por jugar al baloncesto? Bueno, he estado con mi familia, eso es lo principal. Tuve que sacrificar los estudios, no pude terminar la carrera, igual la retomo, no lo sé. Muchos días de vacaciones y muchas horas de salir por ahí con los amigos, de fitness, de ir a tomar alguna copa, que eso aunque parezca mentira, oye, alguna cervecita, una cañita, eso no podemos hacerlo. Claro. Así que, y quieras o no, la gente se piensa que los deportistas tenemos que llevar una vida súper estricta y nada de alcohol, nada de comida, y es verdad que tenemos que llevarlo, ¿no? Pero algún día sí que podemos hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que decir, si tienes que tomar dos o tres cañitas, pues te tomas una y a lo mejor sin alcohol, pero con todas estas cosas no se pueden hacer. Lo más duro, ¿ha podido ser quizás la rotura de las dos muñecas a la vez en octubre de 2011? Sí, muy duro, pero sobre todo las lesiones que he tenido gemelos me han destrozado la cabeza, porque no sé por qué, pero siempre me rompía por el mismo sitio. ¿Qué pensaste en aquel momento cuando te rompiste las dos muñecas? No pensé nada, porque me dolía tanto. Que no había ni qué pensar, ¿no? Qué fuerte. Horroso, horroroso, horroroso. ¿Alguno, otro en tu lugar lo habría dejado, pero tú luchaste y conseguiste recuperarte porque eres una luchadora nata, ¿no? Bueno, yo creo que el deporte te da mucha constancia y sacrificio y capacidad de trabajo, y entonces quería seguir jugando y me recuperé dos meses antes de lo normal. ¿Dirías que ser luchadora es tu mejor virtud, Amaya? Sí, sí, pues es una de ellas. ¿Y pasión por ganar es la frase que mejor te definiría? Sí, puede ser, pero vamos, por competir. Por competir, ¿no? Qué bueno. Has jugado en Estados Unidos en los Houston Comets, has ganado tres anillos de la WNBA. ¿Cómo fue la experiencia allí en América? Pues fue muy enriquecedora, ¿no? Porque yo llegué muy joven y la verdad es que es muy importante no ver la capacidad de trabajo. De repente, yo cuando me fui aquí, la liga no era profesional, entonces llegué allí, que era todo súper profesional y aluciné, ¿no? Con la capacidad de trabajo, cómo son súper constantes. Y bueno, eso me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Y también has jugado en Rusia, donde no te fue nada mal a nivel de títulos, y en Turquía, pero en Rusia bastante frío, ¿no? Muchísimo. Muchísimo horroroso, pero bueno. ¿Y tenías compañía allí o estabas sola? No, estaba sola, me fui sola. Madre de Dios. ¿Y cómo se puede superar eso? Pues es que es tu trabajo. Te vas allí, te gusta el baloncesto, te viene a ver la familia, pero oye. ¿Y no queda otra? Pues muy tapada. No queda otra, ¿no? No queda otra. 258 partidos con España, todo un récord en el baloncesto español, tanto masculino como femenino. ¿Recuerdas aquel 9 de mayo de 1995, aquel primer partido con España? Sí, claro, contra Cuba, como no me voy a acordar. Vamos, sin duda alguna, ¿no? ¿Recuerdas cuántos puntos anotaste? Yo no lo tengo, ¿eh? No, no, no metí ninguno. ¿No metiste ninguno? Pues fíjate. Cinco o seis minutos jugué. Bueno, pues inolvidable aquel partido, ¿no? Igual que este último. Sí, sí, sí. Bueno, igual mejor todavía este último, que has ganado el campeonato de Europa. Bueno, todo. Pues todos están en mi corazón, porque son especiales. Tenemos una sección, Amaya, dentro de las entrevistas de Más Allá del Fútbol, que es un cuestionario de 10 preguntas, del que llevamos haciendo varias semanas un ranking. Son 10 preguntas que están relacionadas con todos los deportes y, en tu caso, también con el baloncesto, ¿vale? Venga. Vas a tener un minuto de tiempo para contestar las máximas posibles. Te digo cómo va. Bueno, los aciertos valen tres puntos. O sea, tú me haces preguntas y yo tengo que contestar. Contestar todo en un minuto de tiempo, ¿vale? Son 10 preguntas y hay veces que sí que da tiempo a las 10 preguntas. Normalmente no, pero bueno. Bueno, los aciertos valen tres puntos, los fallos y las preguntas no contestadas, cero. Va la clasificación. Nico García, el taekwondista, primero con 30 puntos hizo pleno. Y segundo, el también taekwondista, Joel González, con 27 puntos. Acertó todas menos una, ¿vale? ¿Preparada? Bueno, estoy un poco nervioso ahora. A veces no me entero ni del nodo, pero bueno, va. Venga, que son muy facilitas, va. Tiempo. ¿Desde qué año es olímpico el baloncesto en mujeres? Ni idea, en 76. ¿En cuántos Juegos Olímpicos has participado? Dos. ¿Qué país es el actual campeón olímpico de baloncesto femenino? Estados Unidos. ¿Cuántos diplomas olímpicos ha logrado el baloncesto femenino español? Tres. ¿En qué país lograste tu primera medalla con España? Grecia. ¿Qué dos jugadoras españolas han formado parte del quinteto ideal del último Eurobasket? Sancho Littel y Alba Torrens. ¿Cuántos años tenías cuando se disputaron los Juegos de Atlanta 96? Yo qué sé, no me acuerdo. ¿16? Es igual. ¿De qué colores son los aros olímpicos? Rojo, amarillo, verde, azul y negro. ¿De qué deporte no hablamos nunca en este programa? De fútbol. ¿Cómo se llama el presidente del Comité Olímpico Español? Alejandro Blanco. ¡Perfecto! Bueno, es de las poquitas veces que ha dado tiempo a las 10 preguntas, eh, Amaya. Has fallado una solo, una, una, yo creo que la más fácil de todas. ¿Cuál? La de Atlanta 96. Tenías 19 años porque los Juegos de Atlanta se disputaron del 19 de julio al 4 de agosto y tú cumples años el 18 de agosto. Sí, que no, 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 no he querido hacer la resta ni nada de eso para contestar a todas. Y te había dado tiempo de sobra, eh, te había dado tiempo de sobra, pero has acertado todas las demás porque, vamos, la primera que era complicada es de qué años olímpico el baloncesto mujeres. Entonces, efectivamente, es Montreal 1976 y todas las demás acertadas. Con lo cual, te colocas en segunda posición con Joel González y también José Luis Abajo, que se me olvidaba, José Luis Abajo Pirri, que sé que estuviste esta semana con él, ¿verdad? Sí, 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 le vi, le vi, le es mazo, también más majo, más gente estupenda. Has estado esta semana con él y con varios deportistas también, Almudena Cid y tal, estabais apoyando a Madrid 2020, ¿no? Sí, claro, yo creo que tenemos, tenemos que hacer ahí fuerza para que Madrid sea más de la olímpica. Pues ya que, como madrileña. Sí, eso es, eso te iba a decir, como madrileña y como deportista que eres, ¿cómo ves las posibilidades de Madrid 2020? Bueno, pues yo creo que ahora la problemática que ha tenido Estambul ha bajado muchísimos puntos y tenemos que estar ahí con Tokio. Yo creo que Madrid viene para las condiciones, pero es que las últimas veces que Madrid luchó también tenía un proyecto precioso y al final no salió. Yo creo que al final está en las manos de los que votan, ¿no? Yo creo que hemos presentado el proyecto más adecuado, el proyecto mejor, porque Madrid reúne todas las características para que Madrid sea una ciudad olímpica, pero al final estamos en manos de los miembros del COI. Y bueno, ojalá por fin ellos crean que Madrid sea una merecedora para ser la ciudad olímpica que se merece. Amaya, te voy a decir varios nombres y me gustaría que los definieras, si puede ser, con una sola palabra, ¿vale? Venga. El primero es Miki Bukovic. El maestro. Alba Turrens. Talento. Dorna Godella. Equipazo. Rivas Ecopolis. Tipo Madrid, no sé, futuro. Lucas Mondelo. Estratega. Y por último, Elisa Aguilar. Hermana. Hermana, aunque no seamos de la misma sangre. Qué grande. Hermanas y compañeras hasta el final, ¿eh? Exacto. Exacto. Qué bueno. Hemos citado a Lucas Mondelo, el seleccionador nacional. ¿Te gustaría ser entrenadora próximamente, Amaya? Bueno, preguntan un montón de gente, no lo sé. Yo sí que sé de baloncesto. Está claro que todas las jugadoras que hemos jugado sabemos, ¿no? Y al final, tantos años, en tan monos y picos, aprendes muchísimo de todos los entrenadores que has tenido. No lo sé. Ahora mismo no me veo. Ahora mismo no me veo. Pero bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá. Y yo creo que serías una excelente entrenadora. Porque vamos, o sea, tantos títulos, tanta experiencia, tanta motivación que has tenido, tanta lucha, tanta fuerza. O sea, es que tienes todas las características para ser grande como entrenadora también. Ya veremos. Ahora mismo sí que es verdad que me gusta mucho trabajar con la gente que es joven, mientras que cuando entrenamos. Pero otra cosa es saber llevar un partido y a ver el grupo. Necesito un proceso. No se puede ser entrenadora nada más. Es muy difícil. Por ejemplo, lo que ha hecho Isa me parece increíble, ¿no? Siendo jugadora, ser entrenadora, eso me parece de un mérito. Yo creo que ser entrenadora es una vez que dejas de jugar, pues tienes que necesitar un tiempo para asimilar tu cabeza, etcétera, etcétera. ¿Qué harás ahora cuando juegue la selección española? ¿Irás a verlas? ¿Verás los partidos por la tele si es que los echan? Seguro que iré a verlas, seguro. O sea, no tienen ninguna duda, ¿no? No, ninguna. El próximo reto para la selección española será el Mundial de 2014, pero dice el seleccionador Lucas Mondelo que en los Juegos de Río 2016 podría haber medalla. Eso sería ya la bomba, ¿no? Bueno, yo ahí unas medallas son chuncaras y yo no me gusta que... La única vez que decimos que íbamos a conseguir medalla nos quedamos fuera. A mí esos comentarios no me gustan. Yo no lo diré nunca. Hemos repasado hace unos minutos la historia de la selección femenina de baloncesto y las tres veces que ha participado en unos Juegos Olímpicos, las tres ha obtenido diploma. O sea, que es un resultado... Sí, claro, es que sí. Es un resultado muy bueno. Esperanzador, esperanzador. Bueno, pues confiemos en que por lo menos haya diploma y si es medalla, vamos, nos alegraremos todos mogollón. Y ojalá tú lo veas allí. Ojalá, ojalá. Ojalá. Y a nivel de clubes, ¿vas a continuar a malla o no? No lo sé todavía. ¿No lo sabes todavía? No. ¿Y de qué depende eso? Uy, de mí. ¿Sólo depende de ti? Sí, solo depende de mí. ¿Y cuánto tiempo tienes para decidirte? Uy, Dios, eso... Los que tienen que esperar son los clubes. Y si no me esperan, pues nada, mala suerte. No quiero pensar y no es una decisión. La voy a tomar ahora mismo. Así que ya veré. O sea que digamos que te vas a tomar unos meses de pensamiento o... Sí, no, de momento ahora no voy a tomar ni a julio y agosto. Vamos, no quiero saber nada. Absolutamente de nada, de nada, de nada, de nada de la un sexto. Nada. Vamos, no quieres saber ni de mí que estoy hablando contigo ahora mismo. No, hombre, no quiero... No quiero... Aparte que ya no quiero que me hago bien y que me digan que si tengo que firmar, que si no tengo que firmar, no quiero saber absolutamente nada. Muy bien, me parece muy bien. Has vivido muchos sueños a lo largo de tu carrera, pero ¿te queda alguno por cumplir? Ser maravilla olímpica de los 1.500. Pero eso sabes que está un poco complicado, ¿no? Ah, pues yo te lo digo. No, pues mira, soy afortunada que he cumplido muchos sueños. Siempre tenemos un montón de sueños y te quedan por cumplir algunos, pero es que le doy las gracias a la vida. Por eso lo que he vivido. No tengo ningún... Lo que me dé la vida, está bien. Bienvenido sea, ¿no? Que sea bueno, evidentemente. Y ya por último, a nivel general, ¿qué le pides al futuro, Amaya? Salud, felicidad y un poco más. Un poco más. Creo que... Es que al final todos tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Y bueno, si hacen bien las cosas, te pasan cosas buenas. Pero bueno, la salud ahí, eso ya nos mandamos. Así que pido salud. Para mí y para mi familia. Perfecto. Pues, Amaya, ha sido un auténtico placer que hayas pasado por más allá del fútbol. Espero que te vaya todo muy bien. Gracias por habernos atendido. Y gracias, sobre todo, por todo lo que has dado al baloncesto español, que ha sido mucho y muy bueno, ¿vale? Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Venga. Hasta luego. Gracias.